Esta vez Ya no dejaré escaparte como ayer Cuando yo intenté abrazarte Se me fue La oportunidad de besarte Solo por mi timidez Esta vez Dejaré volar mis ansias sin temor Tu presencia Me produce este dolor Que provoca la sed de amarte De tocarte Para conquistarte Pero esta vez voy a darte todas mis caricias Y mirar en tu sonrisa Ese gesto de placer Esta vez En tus ojos veo Que me amas Y en tus labios que reclamas Lo que no te di ayer Esta vez 101.3 Extrema Extrema Paloma Como sirve en tu rebaño Y te odio y te amo Muy a pesar de mí No buscaré culpables Yo lo soy Porque cuando me llamas Siempre estoy Dispuesta a todo Y te aprovechas Porque sabes que te quiero Al sonido de tus dedos Al sonido de tus dedos A tus órdenes estoy Te aprovechas Porque sabes que aunque quieras Nunca voy a estar afuera Del cristal de tu prisión Y me dejas Y me tienes Cuando quieres Me persigues Y me quieres Soy tu presa Cazador Me desgarras Y manejas A tu antojo Y controlas Mis en ojos A tu ley Y convicción Extrema He encontrado ya Una razón para vivir Y soy tan dichosa Porque te tengo a ti Estando a tu lado Enfrento al mundo Sin temor No hay duda Esto que siento Si es amor Solo contigo Contigo Conocí el amor Que nunca imaginé Solo contigo Desperto mi piel Y soy sensible A tus manos A esa forma Tan sublime De querer Tú abrazas y acaricias Mi cuerpo Y tus manos Tan inquietas Van recorriendo mi piel Dulcemente Como la miel Tú me atrapas Tú me atrapas Con tus besos Que van llenos De pasión Y estas lindas sensaciones Escondidas Escondidas que hay en mí Solo tú Las puedes descubrir Porque solo tú me haces Muy feliz Solo tú Las puedes descubrir Porque solo tú me haces Muy feliz Muy feliz Amor Solo tú 101.3 Es extrema Porque llegaste a mi vida No existen Las tardes lluviosas Porque llegaste Borré cicatrices De mi corazón Y llegaste Las noches de nuevo Son maravillosas Porque sin ti La noche es oscura Que se apaga mi sol Un millón de rosas Rosas Por lo que has hecho Conmigo Rosas Serían pocas Te digo Si te has llevado El dolor Un millón de rosas Rosas Que hablaran todas contigo Rosas Y sabes lo que persigo Enamorarte Mi amor Rosas para amarte Para hablarte De mi amor Rosas para hablarte De amor Extrema Cuando sin saber Como ni por qué De repente lloras Cuando una canción Que antes no entendías Ahora te emociona Estás enamorado Estás enamorada Estás enamorado Y el pasado ya no importa Cuando una humedad Que tiene un cristal Pintas corazones Cuando al estudiar No puedes pensar Y tu mente frote Estás enamorada Estás enamorada Estás enamorada Y tu amor ya tiene nombre Te sientes el centro Del mismo universo Y crees que puedes volar Enamorada 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 Me cansé de buscarte, porque todo te he dado Y a ti se te ha olvidado, que el amor es de dos Ahora es justo que sepas, que no quiero quererte Búscate otro juguete, yo buscaré el amor Tú, y siempre tú, todo a tu antojo, a tu egoísmo, a tu razón Yo, culpable fui, por aferrarme a la limosna de tu amor ¿Dónde está el príncipe que me besará? Que me despierte y me haga feliz, el sueño que sea la realidad ¿Quién será? De pronto puede aparecer Podría estar enfrente de mí, pero lo quiero conocer ¿Acaso eres tú, o tú, o tú? Tal vez eres tú, o tú, o tú Veremos qué dice el corazón, sé que no se puede equivocar ¿Acaso eres tú, o tú, o tú? Tal vez eres tú, o tú, o tú No tiene que ser de sangre azul, yo solo me quiero enamorar ¿Acaso eres tú, o 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 Lo que le ha dado ese mal sabor, son mis lágrimas que en mi copa caen y se mezclan en un solo licor, con mis lágrimas yo quiero brindar, por tu ingrato a Dios, bebiendo lágrimas. ¿Qué pasó? Soy yo, perdónala ahora, bebiendo lágrimas, te juro es muy duro dormir sin ti, bebiendo lágrimas, y quiero saber, ¿qué haces ahí tan lejos de mi vida? ¿Cómo es que no sabías que puedo tener de vivo en las cantinas? Por favor no me llames, aquí hasta ahora, tú sabes muy bien que ya no estoy sola, ya tengo quien me quiera ahora como esposa, como hubiera querido, como te lo he pedido, en las buenas y en las malas tú me habías prometido. Me cansé de esperarte, es muy difícil amarte, pasando cada noche sin poder tocarte, ya no aguanto, ya estoy alta, me dejaste destrozada, ya te quedas en tu cama, buscándome en tu almohada. Son mis lágrimas que pico pagar, y se mezclan en un solo licor, con mis lágrimas yo quiero brindar, por tu ingrato a Dios. Nosotros bebiendo lágrimas yo quiero brindar, por tu ingrato a Dios.